Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 En vídeos anteriores estuvimos jugando el prólogo Este de aquí, el murmullo de muerte Y ahora empezamos la lectura principal Y vamos a dar la nueva campaña Y dificultad normal, vale A ver que cinemática nos muestra a nuestros queridos amigos de Blizzard El enjambre arruinó nuestro mundo Nos convertimos en refugiados Y sin embargo, no lograron dividir a nuestro pueblo Estamos unidos por el Kala El vínculo sagrado de nuestras ideas y emociones Cuatro que viene, loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que hicimos en vídeos anteriores con la energía de un pilón podía invocar a las tropas en ese sitio no recuerdo si las primeras misiones de esta campaña son muy difíciles yo creo que no en principio casi todo es cinemática siempre, siempre templarios al fin estamos ante el umbral del destino hoy restauraremos la gloria de nuestro legado hoy retomaremos lo que es nuestro nuestro hogar perdido ¡Hogariú! que la luz del cala nos guíe la flota de invasión está lista esperamos tus órdenes jerarca hay que detenir esta invasión ¿Zeratul? ¡Templarios! ¡Arrestada a este traidor! ¡No! ¡No! ¡Dejad que hable! La batalla final ha llegado ¡Vamón! el ser oscuro ha vuelto no podemos fiarnos de éste esta invasión nos distrae de la verdadera batalla la furia de Amon asolará la galaxia no olvidéis no olvidéis que su intromisión fue la que trajo la ruina yud y mis hombros sostienen esa carga Ortanis Ortanis he descubierto una forma de hacer frente a la oscuridad tienes que creerme hemos vivido mucho juntos Zeratul pero demasiados se han sacrificado con la esperanza de que llegase este día ejecutora que comience la invasión ahora se empezan a jugar una nodriza tío la reconquista de Ayur avanza ahora nos preparamos para tomar la red de distorsión de Kerrisa buen trabajo Selendis cuando los conductos de distorsión estén despejados nuestro ejército se desplegará por la superficie de Ayur los templarios esperan tus órdenes Gerarca los llevo a todos ¿no? todos todos y me dice como vamos a darle velocidad uh colosa lo bueno es que pasa por encima de las unidades no molesta vale viene por aquí hay una colmena cerca de tus guerreros si podemos deberíamos destruir ha muerto un montón de unidades mía aquí vale esta misión que es entretenida porque te van dando tropas y es pelea 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 muy bien junto a Terling esto es facilísimo hostia se han cargado una nave nodriza o ha despegado si se han cargado toma refuerzo esto no tiene que ir primero a ver si vamos a hacer eso la secundaria vamos a hacerla la secundaria suena afectar a las misiones próximas suelen bueno me da refuerzo y aquí me deja también esto me dejará tenerlo para mí claro es que los colosos es anti ejército grande atacan en área van barriendo bum 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 por los láseres y ha ido muy buena se me divide aquí la tropa aquí hay un una colmena es cierto otra colmena arrasada solo queda una mis guerreros necesitas mis habilidades no me matan tanta y me dan un montón pero yo no que está en dificultad normal espera espera todos juntos no hay se está activando el segundo conducto de distorsión señal de matriz sí confirmada invocando refuerzos en vuestra posición pero por donde es por donde es que me he perdido ahora que se genera este punto aquí bueno ahora sí a ver hostia cojones estás en lo cierto los dirige una mano misteriosa debemos ser precavidos que esta sea la primera victoria de muchas ayur volverá a ser nuestro oh fanáticos bien nos espera el último conducto no tengáis piedad con los ter hay híbrido es que un ejército de conceptores esto híbrido una locura los conductos de distorsión están asegurados nuestros cazas estelares se encargarán de la batalla en la superficie asume el mando de la invasión ejecutora ceratul hablemos un poco más de este giro en el curso de los acontecimientos vale esto como ha sido cortita ha sido más cinemática en toda la historia vamos a hacer la siguiente vale los logros están todos al 100% en teoría campo de batalla ayur puesta de sol parece que esa guerra final de la que nos advertiste ha comenzado dime viejo amigo que has descubierto he presenciado el final de todas las cosas atroces legiones de híbridos que arrasan un mundo tras otro en la oscuridad los gobierna un ser sombrío pero dijiste que existe una forma de plantarle cara fue una visión benigna como si una voz antigua me llamase desde el más allá la piedra es la clave de vuestra esperanza la piedra y un destello de luz que señalaban artefactos en nada en el mundo terrán de coral es la piedra de mi visión las profecías dicen que lo sé nada para un frente a Amon en el juicio final creo que la piedra nos llevará hasta ellos siempre he confiado en ti Ceratul pero la carga del liderazgo es muy pesada a veces me pregunto si estaba preparado para semejante responsabilidad tus dudas son infundadas joven Artanis para ser el líder que necesitamos debes aceptar aquello en lo que te has convertido ve a ver a James Raynor en coral y hazte con la piedra yo dirigiré a nuestras tropas en la guerra cuando vuelvas los templarios estarán listos en Taro Tassadar viejo amigo en Taro Artanis hermano Ceratul debes hacerte con la piedra Shelnaga de James Raynor mis fuerzas reactivarán la lanza de Adun una nave de guerra vital para las batallas que esperan que la sombra de Tassadar te cubra amigo esa piedra es la que le quitó la parte de Cer a Kerrigan pero claro luego te cuentan que Kerrigan es necesaria para hacerle frente a los híbridos porque su poder es el más fuerte es el más fuerte que hay en el Starcraft a Kerrigan entonces claro hace falta que sea así me llevo solamente a los acechadores vale claro yo creo que le quita mucha vida a uno los transporto para atrás y ya está es que estos son especialistas en daño a blindados tío se te ha reventado ya ah mira yo diría yo desde el pronto no me acuerdo de ninguna misión Ceratul los templarios de ese nexo ya no los percibo en el Kala eso no es imposible tu gente no puede desaparecer del Kala salvo si se corta los nervios entonces ha sucedido lo imposible ya no percibo Artanis hay un vacío en el Kala donde debería estar la sombra se cierne sobre nosotros ejecutora Artanis corre un grave peligro debes invocar un ejército y encontrarlo mi forjador de fase Kharax te ayudará a restablecer este nexo Ceratul salva a Artanis nada me acuerdo de Kharax tío pilones bueno ese eh soy Kharax de la casta Kala amigo Kharax debemos restablecer este nexo lo antes posible entendido la falla de distorsión ya se ha abierto ahora tu sonda puede seguir recolectando minerales si desean un poquito llevar al proto pero claro habiendo jugado todos los anteriores ya sabes un poquito de todo bueno pues vamos a darle cañita estamos así esta estructura te acelera siempre en eso tío porque está Kharax conmigo me parece es por eso ahora puedes invocar guerreros en los accesos bueno ahora no falta mineral no te puede dar ansia todavía ansioso hay que crear muchas sondas que vaya recogiendo cuesta 21 sondas puedo tener una vuelta vamos chavito chico ha echado un ojo hola que tal ah mira aquí minerales hola y esto vale vale si me regalan unidades de lujo vamos a ir creando unidades excelente deberías invocar más guerreros para lidiar con grandes amenazas enemigas si la verdad que ahora mismo pero ese pilo me da mi energía no falta tres sondas para que el asimilador alcance su máxima eficacia cierto gracias a hombre por recordármelo no puedo hacer mejoras tengo un cruceo hernético que tampoco me sirve bueno esto para que sonda recoleta recurso invoca estructura ya estoy aquí en las sombras quieres que haga con las sondas déjame en paz tonto venga vale me pongo tres aquí ahí está venga puedo ir ya a hacer cosas eso se ha restablecido cuando tus guerreros estén listos deberías proseguir con tu misión relado tétrico si vamos a ir con los echadores me van regalando minerales y cosiga que me encuentro bueno esto está muy bien a ver vamos a crear aquí dos o tres y luego me va a pedir pilones que lo sé yo no voy a crear nada más estamos de puta madre así bueno espérate voy creando fanático necesitas mis habilidades que vayan viniendo los nuevos que van saliendo vamos a romper esto llegar a la base templaria ah dice llegar a la base templaria pero bueno así o si tienen que atacar tienen que entrar por aquí porque por aquí no ah cabrones o me van a matar fanático acaba de salir tío lástima vale pues estoy aquí en la sombra se han invocado aquí posiblemente porque si yo estoy aquí no pueden pasar por otro sitio que sepa aquí hay otro pilón me van a dar refuerzo y todo tengo que llegar simplemente no me tengo que distraer en romper la la estructura de hacer y todo eso vale estoy aquí en las sombras hay otro pilón del vacío estamos a tu servicio ceratún ceratún como va a romper esto así no lo hacen hidralizó ya tenemos un objetivo no es fácil lo van a matar es fácil para hacer muchísimo en masa a ver yo con este me voy por aquí aquí ah me hay más un logro claro es que los logros que yo tenía el 100% de logro es un antiguo han puesto logros nuevos tío porque vamos a tenerlo es una tontería ir aquí y encontrar eso lo habéis visto espérate no que esto se queda permanente es un buffo vamos a dejar atacándolo justo aquí y que vayan solos porque aquí ya no hay que hacer mucha más gestión de la base aquí es mínima no tiene escudo nada no tiene escudo no tiene escudo ceratón si siento tu presencia el gala está lleno de ira está devorando mi mente altanis aguanta vamos a por ti vuestras vidas caer con mi propósito significado yo seré vuestra salvación el dios oscuro está aquí el nayur se ha hecho con el gala los templarios han caído gracias a nuestros nervios cercinados solo los nerazim somos inmunes nos corresponde poner frenos eran los nerazim si claro dios haqueroso morirse hasta la decoración hasta el joven artanis rezo para que no sea demasiado tarde el enviado a tirar dulzín que era una otra es de salvación de salvación yo creo que lo mejor es que salga yo corriendo tiene toda la pinta si vamos a tener que hacer eso el corriendo pero no podría con todo eso controla a todos tío ah los protos rojos es verdad cierto tío oiga 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 sus 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 urnas lucha artanis no dejes que amante consuma oh dios infinito ha corrompido el gala tus nervios te encadenan a su voluntad debemos eliminarlos no 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 ray vamos uy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!